Pues buenas tardes, soy Traxium y continuamos con la partida de sucesión al Cruiser Kings 2 con Brandenburgo. Bueno, tenemos todavía las tres reclamaciones hechas, ha pasado un tiempo y he ahorrado un poquito de dinero, pero bueno, de momento no parece que haya suerte ni con tener hijos ni con la reclamación. Supongo que en los 45 así ya podremos buscar el divorcio, no creo que tenga mucho sentido seguir intentándolo, por desgracia, pero bueno, si no tiene un heredero en nuestra dinastía, por desgracia, pues no vamos a intentar otra cosa, ¿no? El ok. En fin, vamos a construir aquí un castillo, 634 ducados, o los caballeros de Calatrava, para que empiece a tener pues un poco más de chichilla el condado de Brandenburgo, básicamente, que ya está bastante fuerte, pues ahora un poquito más y ese castillo pues quedaremos toda la caña, ¿vale? Pues han canonizado a Emergao, que no nos interesa, nos interesaría que canonizasen a nuestro abuelo, eso sí que sería realmente interesante, pero de momento, pues estas canonizaciones la verdad que no nos interesan demasiado. Abba se considera una italiana. ¿Quién es su tutor? ¿Este señor? Alfonsina, esta señora, pues no sé qué hace en nuestra corte realmente, supongo que palmará más tarde que pronto. A ver. Tenemos 3 reclamaciones todavía, sí, pues vamos a esperar hasta... No sé, 5 años más como mucho haciendo reclamaciones y si no salen, pues... Por desgracia, atacaremos con lo que tengamos, tampoco nos vamos a rayar mucho más. Vale, nuestro medio hermano ha vuelto de la clandestinidad. Que parece que nuestro medio hermano nos odia. Por pretendiente. Vale, eso está un poco mal. De hecho nos odia bastante gente en la corte. Por cierto, estábamos heridos porque hemos contraído el tisis y hemos sacado cojos con alguna suerte de curación. Pero bueno, estaría bien tratar de llevarnos mejor con nuestros vasallos, al menos, ¿no? Con la gente de la corte. Hay bastante gente que nos odia. Nos odia nuestra esposa, entre otras personas, atractivo de feo. Por favor. Hemos roto con nuestra tía. Uf, qué lástima. Vale, pues sí, vamos a intentar liarnos bien con nuestros vasallos, ¿no? O que sea. Ducado de Túnez. Tío, ¿qué está liando por ahí? Ahí va. Le he mandado un regalo a quien no era. A ver. Bueno, en fin, vamos a dar regalillos por ahí. Bastante pasta. Y a nuestra señora esposa también. A ver si nos podemos llevar bien con ella. En plan... ¿Solitar derecho? No. Le asignamos a un hijo nuestro para que sea tutor. Sí, mejora su relación al fin y al cabo. ¿Quién cojones le estoy dando...? ¿Quién es esta tía? ¿Por qué le estoy dando regalos a esta tía? Ah, soy imbécil. Le acabo de dar a mi hijo. En fin. 113 educados. No... Como una happen. Supongo que nos divorciaremos de ella. Tío, el papa... El papa es gilipollas, tío. Le hemos dado un mogollón de pasta y sigue sin estar por la favor de hacernos cosas guays, tío. ¿Quién es esta? Invitar a un complot. ¿La reina de Bohemia? Sí. Reclamación contra el Sacro Imperio. Ostras, pues yo creo que no, ¿eh? Que aquí nos meten un jaleo. Duquesa de Moravia. Oh, qué bueno esto. Sí, con nuestro hijo. Let's go. Duquesa de Moravia. Joder, un ducado es buenísimo. Pillarlo, tío. Siempre, 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 siempre. Vale, pues... No sé. Haber, he dicho hasta los 30 años, ¿no? Si no ha pasado, pues... Ya veremos. Todo este cacho es nuestro. Eso está bien. Lo malo es que todo esto es del danés tan todavía. Y me temo que ya no tenemos alianza con Bohemia, ¿no? No. Heinrich Udon, como el condenado, se nos conoce. Me cago en la puta. Vamos a hacer una alianza con nuestra esposa. Y... Podríamos tratar de hacer alianza de algún modo con la reina de Bohemia. Es que la reina de Bohemia nos interesa un montón. En plan, tienes algún niño, ¿no? Príncipe Albert. Ondrej. ¿Por qué no es tu hijo directamente? Ah, mira. Nos da pacto de una agresión. Veamos si quiere aceptar una alianza que nos vendría de lujo. Yeah. Vale, pues ahora sí que podríamos enfrentarnos... Oh, ¿esto es nuestro? ¿Esto es contra nosotros? No. Entonces lo ignoramos. Vale. Y no, maestro de espías. Valve. Tío. Os odia mucho a la gente. Vamos a ir dando regalos. Llevarnos un poco bien. Que si no, nos van a hacer alguna guarrada. Alcalde del Lózar ya no es mayordomo. Bueno. Un 10. 10 es bastante malo. Vamos a traer a alguien de fuera. A ver, buscar todos... Que sea bueno en economía. ¿Tú quieres venir a la corte? No, no. Tú sí. Tú eres un 18. ¿Y este por qué no quiere? Este es conde. Tiene un título. Bueno, pues te vienes tú. Invitar a la corte. Vas a ser nuestro nuevo mayordomo. Además viene mejor incluso traer gente de fuera. Porque luego heredamos su título. Y eso está genial. Porque cuando palman nos dan su dinero. Y es todo el dinero que han ganado en el cargo a lo largo de estos años. Así que ni tan malo. ¿Y por qué no estás creciendo la reclamación, tío? 18% anual. Debería ir bastante mejor. Ostras, estamos heridos, tío. Estresado. Cojo. Claro, es que somos menos atractivos. Es la gracia. Pero no palmar pronto. ¿Cómo estamos de salud? ¿De dónde se miraba la salud? No... I don't know. Vale. Lista de muertes. Sí, hemos matado a este señor. Pero esta otra yo creo que no la hemos matado. Pero bueno. ¿Tenemos a alguien en la mazmorra? Pues sí. Gotchelo. Podemos ejecutarle. Y no puedo hacer nada chulo con él. Pedir rescate. 10 de oro. Nadie quiere pagar por él. Me ordena tomar los hábitos. Enviará orden sagrada. Lo podemos mandar a la orden teutónica. Yo qué sé. Que sirva ahí con esta gente que necesitará nombres. Oiga como viéndose dentro. Y pensé que era un ladrón. Era Eindrich abriendo una de mis cartas. Creo que no quiero ganar cruel. Y la pérdida de prestigio no es muy grande. Así que podemos ir por ella. Vale. Bueno. Pues venga. Vamos a... No sé. Es que declararía. Ya la verdad, tío. Tiene pinta de que no lo vamos a conseguir. Y hay que tratar de divorciarnos de esta señora. El papa es gilipollas totalmente. Vamos a tener que asesinarla. Y no me apetece nada. ¿Por qué nos llevamos tan mal con la gente, tío? Treinta y seis. Veintidós. Hombre, no. Este está en menos cien. ¿Por qué? ¿Se ha descubierto que maté a su padre? ¿Intento de parricidio? Sí. Se ha descubierto. No se han cazado. Nada, tío. Hay que asumir cuándo pasan estas cosas. O sea que no hemos solucionado muy bien lo del hijo. Pero bueno. Tirano. ¿Tirano por qué? ¿Qué hemos hecho de tiranía? Según Canciller Johan, los campesinos de Marbur han convencido una tradición encantadora. Pues les damos pasta, ¿no? Y aumenta esto. Me parece bien. Vale. Entonces habrá que asesinar a esta tipa. Mis complots. No va a salir. Tío, pero qué lástima que no se haya quedado embarazada, ¿no? Ahí hemos perdido una buena oportunidad de quedarnos con un ducado. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver. Ya hay que empezar a pensar qué hacer con nuestros hijos. Y más porque tiene pinta de que no vamos a tener demasiados hijos. ¿Qué facción es esto, tío? ¿Puedo ir del consejo aumentado? Podríamos unirnos a algo de esto, a liar la parda. Pero como en el fondo nosotros queremos acabar siendo el Sacro Imperio, Gran Ducado de Suavía. Claro, es que estos son cosas que están en la región en las que tenemos territorios. Como son tan raros los territorios que tenemos. Pero bueno. Pues en dos años como muy tarde vamos a declarar lo que hay. Espero que podamos ganar sin demasiados problemas. Vamos a ver qué tal va el castillo. Que eso al fin y al cabo van a ser más tropas para nosotros. Se ha creado ya. Pues vamos a hacer un torreón del tirón. Vamos. Y sí, vamos a empezar a meterle edificios a saco. Vamos a sacar un montonaco de tropas ahí. De Brandenburgo, que sea una provincia importante, ¿no? De hecho, lo que no sé es de quién es esto. Tenemos nosotros el castillo directamente. Ducado de Churratien. Baronía de Berlín. Curioso. Va a ser Berlines. ¿Es la clandestinidad? ¿Me quieren asesinar o qué? No sé si he ganado cobardes sin querer. Estamos un poco en la mierda, ¿eh? No sé cuánto vamos a durar realmente. No tiene pinta de que mucho. Por desgracia. Pero bueno, intentaremos dejar todo bien atado. Heinrich, ya tiene 12 añitos. Vamos a poner el foco en militar, que es un buen general. ¿Vale? No como su padre, que es un poco patético. Y Blanca, ¿qué va a ser? Blanca puede ser muy buena en aprendizaje. Hermanos Condesa Laura. De Breda. 16 años. Ah, bueno. Breda tampoco nos interesa tanto realmente. ¿Y estos territorios? Guerra Santa por rana. ¿Podríamos hacer algo de esto? ¿No? Yo creo que sí. Guerra Santa por rana. Creo que nos quedamos los dos territorios. Si tomamos todos los títulos. Creo que vamos a hacer esto. Pero hay que pedirle permiso al consejo. No entiendo. Ah, este es el del señor. Mi consejo. La gente no está a favor. ¿Apoyo? ¿Comprar un favor? Es que hay algunos que no puedo, ¿no? Y enviándoles un regalo. Tío, no van a querer. Tío, ¿y por qué me odian tanto? A ver, porque como persona soy una mierda, supongo. 39. 39 probablemente se pudiera superar, ¿no? Tirano. ¿Pero por qué soy tirano, tío? Deshonroso. Mata familiares. Tío, no he matado a nadie de mi familia. Eso es falso. ¿De otra familia? Es muy posible. ¿De mi familia? No creo. Celebrar un banquete. Escribir un libro. Pedir pasta. ¿Qué podríamos hacer? Low seeds. Supongo que esto está bien. Maestro de espías está palmando continuamente. Vale, este señor está cerca de que nos quiera. No, de hecho, al maestro de espías le caemos bien. Mira eso que nos llevamos. Vamos a dejarlo a 100... Bueno, vamos a ponerlo a estudiar tecnología. Ah, es que este es mi medio hermano. Que sea bueno... Se echó buen estratega. Mira, nos alegramos bastante por él. La verdad. Vamos a estudiar tecnología en Regensburg. No puedo aumentar mi sequito. Posta te ha encontrado. Richbara van Zulbach. Mi duque. Hay muchos campesinos preocupados de que mis hijos se vean acosados por las pesadillas de esta persona. Al calabozo. Excomulgado. A la hoguera. 10 de piedad. Dejad que se marche. Que me entregan el hierro de marcar. Uf. Lo único que nos da piedad es quemarle en la hoguera. Así que vamos a quemarle en la hoguera. Toma buena decisión ese. Tío, ¿por qué no puedo ampliar más mi sequito? Se ha alcanzado tu capacidad máxima. Tecnología 420. ¿Y cuál es la tecnología, macho? Vale. Surge la energía lolarda. Majestad quizá. Prestigio. Cultura. Centralización. Podríamos ir subiendo a la opinión del pueblo. La batalla de Rosselló. Batirnos con un pavo personalmente. No sé yo. Este tío tiene 40 de destreza. Me parece que no. Sí, sí, sí. Voy a descansar un momento tras este tronco seco. No vamos a ser muy valientes, me da a mí. Vale. Pues... Tío. No sé. Tenemos un personaje un poco de mierda. ¿Qué se le va a hacer? No sé por qué no estamos pidiendo más reclamaciones. Mirad, se ha construido un torreón en Berlín. Maravilloso. Vamos a hacer... Muros del castillo. Tío, estoy por ir a la guerra. O bueno, podemos ir a la guerra contra esta gente. Lo que pasa es que es ir contra nuestro pueblo. Tío, pero es que son unos mamagugos. Intereses contrapuestos. Es que todo el mundo tiene intereses contrapuestos, macho. Hasta este hombre. Bueno, este nos lo da. Y es posible que nos lo den otros dos, ¿no? El blanco y el azul. O sea, este de aquí. Ah, pero este no tiene pinta. Porque se han influenciado por favores. Oh, mira, este nos lo da también. Eso nos falta el capellán. Venga, siete días. ¿Qué es esto? La diligencia de tu gobierno no ha pasado desapercibida. Vamos a visitarlo. Y Andenburgo, pues, prospera. Yeah. Vale, nos dio un favor. Ahora quiero que me apoyes en el consejo. Estoy influenciando por un favor, tío. Pero me cago en la leche. Vamos a ver. Seis meses. Está dentro de seis meses. No puedo. Bueno, aparte que no están en contra. Vamos a darle caña, tío. Vamos a llamar a nuestros aliados. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí. Continuamos en el próximo. Gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.